Me la he pasado de la verga desde el 26 La mayoría de escenarios no pitan muy bien Estoy cansado, mal cuidado, sucio y algo mal cuidado Creo que me huelen falta los pies Sigo insistiendo en levantarme a vivir también Llevo enfermo en 15 días o 16 en un mes ¿Con eso, con lo de prueba? ¿O me la aviento toda, güey? No, suena chido, ya suena bien, güey Me la he pasado de la verga desde el 26 La mayoría de escenarios no pitan muy bien Estoy cansado, mal cuidado, sucio y algo desvelado Creo que me huelen falta los pies Van 15 días que estoy enfermo, 16 Sigo insistiendo en levantarme a vivir también En 15 días ya que estamos en esto de estar contando Creo que solo me he bañado seis Si las cosas van a valer, verga, pues que lo hagan bien No quiero estar en medio de negro blanco, voy a enloquecer Si las cosas van a valer, verga, pues lo hago también Preparen su mejor golpe, voy a golpear también Ansiedad me deja sin aliento Quiero hablar, quiero mandarte lejos Si las cosas van a valer, verga, pues lo hago también Preparen su mejor golpe, voy a golpear también No quiero estar en medio de negro blanco, voy a golpear también La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la, la 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 ¡Luches letrados se me olvidan, güey! esto aparte lo acabo de escribir por eso también se me da el avión todavía pero ahorita sale no hay pedo corazón corazón por qué razón serás tan necio te gusta aventarte al amor como si en esto fueras nuevo corazón un tonto corazón por qué razón sigues latiendo al ritmo del amor que sabes que ya es tan incierto corazón mi bruto corazón por ella te me estás muriendo muriendo envenenado de su amor un suicida un suicida sería tu espejo corazón inútil corazón dime dime qué estabas pretendiendo si sabes que guías al cuerpo a quererla sin control dulce corazón para que cierre la verga para que cierre la verga la sangre asustada la sangre asustada la sangre asustada la sangre asustada estoy viendo mis rodillas no me dice nada y no hago frescas fresca las marcas frescas tengo aún las marcas que dejo su cama a veces hasta pregunto como era su cara ya debería de saber que el alma no engaña Ya debería de entender que no encuentro calma Porque si no pudiera sentir No sería diferente a las piedras que caen por ahí Muertas para siempre, si no pudiera sentir La sangre que me hierve al verle sonreír Decir que me quiere Si no pudiera sentir No sería diferente a las piedras que caen por ahí Muertas para siempre, si no pudiera sentir La sangre que me hierve al verle sonreír Decir que me quiere No sería diferente a las piedras que caen por ahí No sería diferente a las piedras que caen por ahí No es diferente a las piedras que caen por ahí No sería diferente a las piedras que caen pero sanctions Pero si te caen por ahí No sería diferente a las piedras que caen por ahí